Hey hola a todos amigos de youtube aquí todo gamer comentando y bienvenidos a mi nuevo vídeo hoy os voy a enseñar cómo entrar en un cofre para esconderse para por si estáis jugando al escondido o con vuestros amigos así que vamos a proceder a cómo se hace voy a entrar en la casa y vamos a necesitar un cofre una vagoneta y unos raíles así que paso número uno sería coger un raíl y ponerlo abajo en un agujero el paso número dos sería coger una vagoneta ahí y la ponemos encima de forma que podamos entrar así y está dentro del agujero sentados vale ahora salimos cogemos un cofre y señalando la pared lo ponemos mejor me queda así podemos cerrar la casa para que decirle a un amigo que estamos aquí y que venga y entonces apuntamos aquí le damos clic derecho y estamos escondiendo dentro del cofre y así la próxima vez que venga un amigo no podrá vernos podemos abrir y cerrar el cofre también así que bueno este es el truco funciona en cualquier profesión de minecraft tanto como consolas para pc y sólo hace falta pulsar shift para salir y eso son muchas gracias por este vídeo like y suscribanse y un saludo y